Cada paso que dé en la vida, mi Jesús, de tu mano y a tu lado quiero ir. Porque siendo tú mi guiador, en horas tristes y de aflicción, revivirá por siempre en mí la fe y el amor. Si tú estás en mí, nada me moverá, nada me moverá, que un canto nuevo mi alma entonará. Si tú estás en mí, nada me moverá, nada me moverá de allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!